Bueno y precisamente para analizar la falta de acceso a la información sentenciada recientemente por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala tenemos vía Facebook al profesor y analista político Renzo Rosal desde Ciudad de Guatemala. Señor Rosal, bienvenido a CB24, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Fíjese, preocupante entonces, sobre todo porque afecta la libertad de expresión en su país, esta medida del gobierno que atenta también contra los periodistas y los medios al no dejar tener acceso a las fuentes oficiales para obtener información. ¿Cómo ve ustedes esta situación? Bueno, evidentemente con mucha preocupación. Hay que recordar que el actual gobierno central ha tenido, desde que tomó posesión, una relación que podríamos caracterizar de tensa, distante, inclusive en algunos momentos, con los medios de comunicación. Y los medios, a su vez, pues han aumentado los niveles de su misma agenda de fiscalización, de auditoría, que es lo que le corresponde a la prensa, particularmente a la prensa independiente, y creo que ahora lo que estamos viviendo es un nuevo episodio que manifiesta, repercute en un nuevo capítulo, digamos, de tensionamiento. Creo que en ese sentido la Procuraduría de Hechos Humanos ha actuado en función que le corresponde, de acuerdo a la ley de acceso a información que fue promulgada en el año 2009, tiene la PDH una secretaría, es a su vez la secretaría del Consejo responsable de llevar el control del cumplimiento de la ley de acceso a información. Entonces, creo yo que en ese doble carácter, ser responsable del cumplimiento de la ley de acceso y al mismo tiempo vigilar el cumplimiento del derecho de información, del derecho de acceso, de libertad de expresión, creo yo que desde esas dos perspectivas, la PDH se ha pronunciado, y lo cual creemos en general en Guatemala que es positivo que se haga para poder obligar, presionar al gobierno central a que tenga una conducta, un nivel de relacionamiento totalmente abierto, totalmente distinto a lo que es actualmente su comportamiento, bastante hostil, bastante tirante, bastante inclusive alejado de la importancia que tiene el dar a conocer la agenda de los funcionarios públicos y particularmente del presidente de la República. Profesor, pero ¿qué estaría o pretendería ocultar el gobierno del presidente Jimmy Morales con este tipo de restricciones de no darle acceso a la prensa? Ahora, asumir, han dicho que la resolución de la Procuraduría no es vinculante, pero que van a tener que asumirla. ¿Usted cree que en las próximas horas se estarían abriendo las puertas a los periodistas en el despacho del presidente y del vicepresidente, que eran los que estaban más cerrados en Guatemala? Claro, eso es lo que uno esperaría, que este episodio, que estas denuncias, puedan dar como resultado el cambio de comportamiento, el cambio de actitud. Sin embargo, hay que ver que esto, al contrario, la presidencia de la República, lo que parecería estar ahora preparando es una nueva suerte como de investida en términos de cerrar todavía más los espacios. Primero, porque los medios en general, salvo algunos, una pequeña minoría, les son bastante hostiles a lo menos central. Creo que han puesto al desnudo la poca gestión, las debilidades de la gestión de gobierno, particularmente en esta recta final del año, también las debilidades en la ejecución presupuestaria. Eso es un tema fundamental. Creo que eso le ha resultado incómodo al presidente de la República y esa incomodidad se refleja en cerrar espacios. Entonces, creo que, aunque en el discurso del presidente Morales y el vicepresidente Carrera puedan decir que van a atender la resolución, en la práctica creo que su comportamiento va a continuar y van a llevar a cabo, creo yo, más momentos en donde se va a hacer evidente esta situación tirante, la relación entre el gobierno central y los medios de comunicación. Fíjese, tampoco o también es importante destacar que cerrar el acceso a los medios de comunicación, a las fuentes oficiales también afectan lo que sería la transparencia, no de este, sino de cualquier gobierno. Y esto, me imagino que no es lo que en estos momentos están esperando los ciudadanos en Guatemala. Totalmente de acuerdo. Está claro, digamos, en Guatemala, con todo lo que se ha establecido desde 2015 para acá, que sea la agenda en favor de la transparencia, es hoy por hoy vital. Una columna vertebral, digamos así, que se le exige a todo gobierno, a todo funcionario público, es lo mínimo, digamos, es el piso. En ese sentido, creo que el gobierno actual lo que está manifestando también, además de cerrar los espacios que ya comentábamos, una poca disposición real de voluntad política en favor de la lucha por la transparencia. En ese sentido está claro cómo el gobierno central ha tenido una serie de capítulos de enfrentamientos contra la CICIG, contra el Ministerio Público, contra la responsable del Ministerio Público, la Cisata de Maldana, con otros actores. El mismo Procurador de Derechos Humanos ha tenido, a pesar de que él lleva en el cargo, o más o menos unos tres meses en su función, ha tenido varios capítulos también de enfrentamiento con el gobierno central, precisamente por su poca disposición en favor de la agenda de la transparencia y el combate por la impunidad. Eso le está pasando una factura al país, en términos de estar cada vez más presionado por diversos actores de la comunidad internacional, la disminución en la calificación de las calificadoras de riesgo, la redundancia, la reducción en la calificación del business. Es decir, le está pasando una factura que ya no solo queda en el plano nacional, sino también ahora tenemos repercusiones internacionales por este mismo tipo de fenómenos. Bueno, me imagino que en las próximas horas también organizaciones internacionales podrían pronunciarse en relación a este caso, como la Sociedad Interamericana de Prensa. Correcto, y recientemente, hace pocos días, nos visitó el relator de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas, visitó el país y creo que dejó un informe que, entre otros temas, señala con bastante preocupación este factor que estamos analizando. O sea, a pesar de la visita de funcionarios de la comunidad internacional del más alto nivel, creo que hay una suerte de necedad, de insistencia, de jugar, digamos, en un plano muy peligroso, que no solamente pone en riesgo al gobierno, sino que nos está cada vez más colocando en un papel por demás complicado como ciudadanía, como sociedad, en donde el respeto a estas libertades que son básicas y fundamentales para el mantenimiento de la democracia, pues no cumplimos con ellas. Así es, y también, bueno, la muerte, ¿no? Lo peligroso que es ejercer el periodismo en Guatemala. Muchas gracias, señor Rosal, analista político, conversando con nosotros sobre esta última sentencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala que obliga al gobierno de ese país a aperturar el derecho al acceso a las fuentes y también a la libertad de expresión. Muchísimas gracias, profesor. Es un placer, un gusto. Renzo Rosal, analista político desde Guatemala. Es todo lo que tenemos hasta los momentos. Recuerden que en la próxima parte tenemos más noticias de Centroamérica y el mundo para ustedes.